Dicen un gran amén, gloria a Jesús, te adoramos Jesús, eres bienvenido Espíritu Santo de Dios Aleluya, Santo eres Jesús, gloria a Jesús, Mateo capítulo 15 versículos del 21 al 28 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabras Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciéndole Despídela, pues da voces tras nosotros Respondiéndole Jesús le dijo Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y ella corrió y se postró ante él y le dijo Señor, socórreme Y él le respondió y le dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos Y ella le dijo Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Y respondiéndole Jesús le dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como tú quieres Y desde esa hora su hija fue sanada Levanta tu rostro al Señor Aleluya Dile Padre nuestro Padre nuestro En el nombre de Jesús Háblame Porque te escucho Aumenta mi fe Y ayuda mi incredulidad En el nombre de Jesús Da un fuerte aplauso al Rey de Reyes Gloria a Jesús El tema del mensaje en el día de hoy, amados hermanos Es una fe sobrenatural La fe, amados hermanos Es el sexto sentido Que nos permite tocar Y ser tocado por la espera de lo sobrenatural En otras ocasiones He hablado por qué le llamo el sexto sentido Por qué pues La fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Aleluya El material, amados hermanos Desprendido de lo sobrenatural Extraído a lo material Es por medio de la fe Porque no hay una cosa Que tú o tu familia necesiten Que el Señor no la pueda suplir ¿Cuánto lo creen? Pero es imprescindible que tú creas Que el Señor todo lo puede ¿Cuánto saben que el todo lo puede? Pero una de las cosas que los cristianos tienen con la fe Es que no han entendido un principio bien importante, amados hermanos Y es que la fe tiene que crecer ¿Cuántos saben que la fe tiene que crecer? La Biblia dice Hágase de acuerdo a tu fe Todo lo que tú recibes de Dios, amados hermanos Está de acuerdo a tu fe Tú no puedes recibir nada Sea primeramente en lo económico Lo emocional, lo espiritual, lo material Pero todo va de acuerdo a tu fe Tú no puedes recibir más Que lo que tu fe te permite Desprender de lo sobrenatural Toca a la persona que te queda a tu lado Y dile, te están hablando a ti Dile, Señor, háblame porque te escucho Háblame porque te escucho Gloria a Jesús En Romanos, capítulo 12, verso 3 Es la base de lo que voy a basarme aquí Para lo que voy a estar hablando en este día Y es de la anatomía de una gran fe Romano 12, 3 dice Digo pues por la gracia que me he dado A cada cual que está entre vosotros Que ninguno tenga más alto concepto de sí Que el que debe de tener Que piense de sí con cordura No gordura Cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Aquí es donde está el problema, amados hermanos Y es que el Señor depositó Un down payment de fe a cada individuo Dios puso una medida de fe Él sembró una semilla de fe Por eso es que hasta los impíos tienen fe Aleluya Los impíos amados tienen fe Pero solamente le permite creer en lo natural Por ejemplo El impío sale temprano de su casa en la mañana Creyendo que va a volver, ¿sí o no? El impío compra comida Y nunca cree que se va a envenenar El impío se sube a un elevador Y no cree que se va a morir El impío se monta en un avión Y no cree que va a aterrizar en una montaña Sí, tiene fe El problema, amados hermanos Es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús Pasamos a tener otro tipo de fe Ya no natural Sino sobrenatural Y cuando tú permites Iglesia de Jesucristo De que esa fe crezca y crezca y crezca Tú vas a empezar a ver cosas sobrenaturales Que tú nunca pensaste que verías Dale un aplauso a Reyes Reyes Aleluya Y cuando los discípulos entendieron esto Mira lo que sucedió en Mateo 17, 19 Entonces los discípulos vinieron a Jesús Y les dijeron Señor ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se referían a un demonio Y el Señor le dice Por vuestra falta de fe ¿Por qué hay gente, amados hermanos? Que no quieren entender De que el diablo no entiende español El diablo no entiende inglés El diablo no entiende francés Tú le puedes decir al diablo Vete de mi casa Suelta a mis hijos En 45 idiomas Pero el único idioma Que Satanás entiende Es autoridad y fe En el Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Recuérdate que el diablo No entiende inglés El diablo no entiende español El diablo no entiende francés Pero sí entiende autoridad y fe En el Espíritu Santo de Dios Aleluya Da un grito de guerra ¡Gloria a Dios! Aleluya Los discípulos, amados hermanos Se quedaron anonadados Porque ellos decían Señor Pero nosotros Andamos contigo Y nosotros somos buena gente, Señor ¿Y por qué que nosotros No pudimos echarlo fuera? Si nosotros, amados Si nosotros La gente no quiere muchísimo A nosotros Y tratamos de libertar A una persona Y de echar fuera El demonio Y no pudimos Y el Señor le dice Por vuestra poca fe Aleluya Pero el Señor Le dio una revelación Amados hermanos Porque ahora es que viene Los hebidures El Señor le dijo De cierto De cierto Os digo Que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Le diréis a este monte Muévete y se moverá Le diréis a ese cáncer Cangrejo retrocede Le diréis a ese demonio Sal fuera Le diréis a ese problema matrimonial A ese problema con tus hijos Le diréis a esa montaña Pásate allí Pásate acá Muévete aquí Y muévete allá Y se pasará En el nombre de Jesús Aleluya Da un fuerte aplauso Rey de Reyes Aleluya Porque el Señor Dijo nada Aquel que murió Y resucitó Dijo nada Aquel que murió Por ti En la cruz del Calvario Dijo Nada O será imposible Para aquel Que puede creer Aleluya Aleluya Nada O será imposible Para aquel Que puede creer El Señor afirma Amados hermanos Que a través de una fe sólida No hay enfermedad Que no pueda ser sanada No hay problemas Que no pueda ser resuelto No hay herida Que no pueda ser curada No hay tribulaciones Que Él no transforma en paz No hay tristeza Que Él no cambie en gozo Porque Él está en medio de nosotros Y su palabra dice Que en su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra Aleluya Y Él dijo Nada O será imposible Para mí Da un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Ustedes se imaginan Amados hermanos La cara De los discípulos Cuando el Señor Le dijo Fe Como un grano De mostaza Ustedes han escuchado Gente que dice Bueno Yo lo que necesito Es un poquito De fe Para mover montañas Déjame decirte Amados hermanos Las montañas No se mueven Con una fe pequeñita ¿Cuándo lo saben? Amén Hay gente que dice Bueno Pero por qué no Si nosotros necesitamos No tanta fe Pero el Señor El Señor se lo explica Nuevamente En Mateo Capítulo 13 Verso 31 Porque el Señor Pensaba De que ya ellos Habían aprendido La lección Y el Señor Le dice nuevamente Otra parábola Y le refirió Diciéndole El reino De los cielos Es semejante A un grano De mostaza Que un hombre Tomó Y lo sembró En su campo La cual a la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Pero cuando ha crecido Es la mayor De las hortalizas De tal manera Que se hace árbol De tal manera De que las aves Del cielo Vienen y hacen nidos En sus ramas De tal manera Amados hermanos De que esas ramas Llegan a ser tan fuerte Que esas ramas Comienzan a dar vida Y más vida Y más vida Y tu vida Tiene que ser Una vida de milagros Constante Vida que genere Más vida ¿A quién yo le he venido A hablar en el día de hoy? Amén Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Pero hay gente Que dice Pero las aves No pueden hacer nidos En una semilla Aquí había una hermanita Que decía Yo lo que necesité Es una semillita De fe Déjenme decirle A los hermanos Que una semillita De fe No produce milagros Y te lo voy a hacer ver En primera de Corintios Capítulo 13 Verso 2 Ustedes han escuchado De que el Señor dice Si tuvierais fe Como un grano De mostaza Le diréis a este monte Pásate aquí Pásate allá Y se pasará ¿Sí o no? Amén Dice Si yo tuviese profecías Y entendiese todo lo misterio Toda ciencia Y tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Ah Dice aquí Si yo tuvierais fe Yo traslado montes Pero dice Si yo tuvierais Toda la fe Yo trasladaría Los montes Aleluya Amén Cuando el Señor Cuando el Señor le dijo Amados hermanos Fe como un grano De mostaza Le estaba hablando De una fe Que crece Aleluya Que cuando se cultiva Comienza pequeña Pero cuando crece Empieza a hacerse un árbol Robusto Aleluya Y esas ramas Comienzan a dar vida Y sirven de refugio Y sirven de alimentos Y sirven de bendición Cuando se están Recibiendo esa fe En el día de hoy Aleluya Dale un fuerte aplauso Rey de Reyes Aleluya Por eso Cuando Los hermanos Cuando Los discípulos Vienen donde El Señor Amados hermanos En Lucas Capítulo 17 Verso 5 Mira lo que Los discípulos Hicieron Entonces Los apóstoles Le dijeron a Jesús Señor Aumentanos la fe Ah Porque ellos Entendían Amados hermanos Que el truquito Estaba En cuanta fe Tú tenías Pero mira Lo que Jesús Vuelve y le responde El Señor le dice Si tuviera fe Como un grano De mostaza Y los discípulos Dicen Ay Pero que yo no logro Entenderlo Porque ahí va con lo mismo Si tuviera fe Como un grano De mostaza Pero Lo que el Señor Le quería decir Amados hermanos Era lo siguiente Lo que el Señor Le quería decir Era Si la fe Si la medida de fe Que nuestro Padre Puso en tu corazón Lograra crecer Y ser cultivada Tú llegaría a tener Una fe tan sólida Que tú le hablaría Al mar Le hablaría A los montes Le hablaría A los demonios Le hablaría A ese problema Con tus hijos A ese problema Matrimonial Y tiene que Resolverse En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Tú le gritaría A los problemas Tú le gritaría A los demonios Y los demonios Tienen que salir A ese problema Matrimonial Tú le diría A ese demonio Suelta a mis hijos A ese demonio Que quiere devorar Tu finanza Tú le diría Sal huyendo Satanás Y al diablo No le quedaría De otra que salir Corriendo Porque recuerda A ti iglesia De Jesucristo Que el diablo No entiende Español El diablo No entiende Inglés El diablo No entiende Francés Pero lo único Idioma Que el diablo Y los demonios Entienden es Autoridad Y fe En el Espíritu Santo de Dios Da un grito De guerra Da un grito De júbilo Aleluya Aleluya Oh te adora Mi alma Jesús Por eso es que Cuando Llegamos A Mateo Capítulo 15 Verso 21 Nosotros podemos Observar allí Amados hermanos De que aquella mujer Tenía una Gran fe La fe De aquella mujer Se había desarrollado Tanto Aunque el principio Comenzó pequeñita Pero después Cuando logró Alcanzar a Jesús Esta fe Amados hermanos Se hizo Tan poderosa Tan fuerte Tan sólida Una fe Completamente Firme Que es lo que Necesita una vida En lo sobrenatural Una fe Firme A tal extremo De que el Señor Le tuvo que decir Oh mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como tú quieres Aleluya Observemos Amados hermanos De que El Señor No le respondió A ella Como le respondió A los otros A los otros Les dijo Hágase De acuerdo A tu fe Pero aquella mujer Le dijo Hágase Como tú Quieres ¿Por qué? Porque la fe De aquellos Amados hermanos Estaba muy Por debajo Pero la fe De aquella mujer Había llegado A un tope Tan alto Que el Señor Le dijo Oh mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como tú quieres Aleluya La palabra Quieres Amados hermanos Viene del griego Pelos Que significa Voluntad de Dios Y lo que el Señor Le estaba diciendo A aquella mujer Era así Como yo Cuando yo tengo La voluntad De hacer algo Y mi poder Lo ejecuta Así será Contigo Mujer Porque tu fe Es grande Aleluya Dáselo Rey de Reyes Tu fe Es grande Mujer Aleluya Y el Señor Le dio una revelación A aquella mujer Y le dijo El nivel De tu fe Es tan poderoso Que no hay demonios No hay diablo No hay diablito No hay enemigos No hay situaciones Difícil Que quieran impedir Lo que yo quiero Hacer contigo Mujer A quien yo le he venido Hablar en el día De hoy Aleluya Yo te he venido A decir En el día De hoy Que el Señor Está buscando Mujeres Es cananea Aleluya Aleluya Mujeres que le crean A Dios Hombres como Abraham Que le crean A Dios Hombres y mujeres Que tengan Que tengan Una gran fe Aleluya Aleluya Dale un fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Él busca Mujeres Mujeres y hombres Gentes que tengan Una gran fe Aleluya Aleluya Por eso que en este día Yo te quiero hablar De lo que es La anatomía De una gran fe En aquella mujer Amados hermanos Nos damos cuenta De que La estructura De la fe De aquella mujer Era absolutamente Increíble ¿Y qué es Una gran fe? Qué bueno que lo preguntaste Porque es una fe Amados hermanos Tan poderosa Tan sólida Tan fuerte Que resiste Todo lo que se levante Todo lo que la quiera detener Y hasta que no ve El milagro realizado No merma Sino que crece Y sigue Hacia adelante Aleluya Yo creo que Abraham Mereció un fuerte aplauso Aleluya Esa es la fe Que el Señor Está buscando Aleluya ¿Y qué es Una fe grande? Número uno Es una fe Que no admite Condenación Observemos Amados hermanos De que aquella mujer Era una mujer Cananea Lo cual quiere decir Que ella caminaba No conforme A los estándares Morales De los judíos Sino al contrario Era una mujer Que estaba llena De ídolos Era una mujer Que cometía errores Era una mujer Pagana Es tantar Que el Señor En el verso 26 Tuvo que probar Su fe Y el Señor Le dice No está bien Yo tomar el pan De los hijos Y echárselo A los perrillos Lo que le quiso decir En ese momento Fue Chusma Chusma Porque saben que A los gentiles Amados hermanos Se le llamaba perros Ustedes sabían eso Le llamaban perros Porque No tenían ética moral Porque Le llamaban perros Porque vivían Como animales Se conducían Como animales Bebían cosas Indebidas Vivían de una forma Incorrecta Por eso Le llamaban perros Pero cuando Jesús Amados hermanos Vio la fe De aquella mujer Usted me entiende Amados hermanos Que el Señor Sabía lo que iba a suceder Pero el Señor Decidió Atacar la fe De aquella mujer Y le dice Tú eres Una cananea Tú eres Una idólatra Eres una pagana Es más Tú eres Una perrilla No está bien Que yo Tome el pan De los hijos Para dártelo a ti Y aquella mujer Se paró firme Y dice A mí no me importa Lo que la gente Diga Pero yo Voy a seguir creyendo Dile al Señor A mí no me importa Lo que la gente Diga Pero yo Voy a seguir Creyendo Aleluya Que no te importe Lo que la gente Diga Síguele creyendo A Jehová Síguele creyendo Al Señor Por tu milagro Aleluya Porque una de las cosas Amados hermanos Que más Le roba el milagro A lo cristiano Es La condenación Porque quizás Tú estás aquí El día de hoy Esperando por una sanidad Pero el diablo En esta hora Te está pasando Por tu mente 57 películas De cosas erróneas Que tú has hecho Y quizás tú dices Ay no hombre Yo he sido muy malo Yo no creo que yo merezca Yo no creo que el Señor Me va a sanar Yo quiero que tú sepas Amados hermanos Que si tu justicia No fue Tu justicia Viene siendo Trapo de inmundicia Delante de Dios Y que si tu justicia No fuera más grande Que la justicia De los fariseos Tú no entrarías En el reino De los cielos Porque la justicia De los fariseos Estaba basada Amados hermanos En las cosas Que ellos hacían Pero la justicia De los cristianos Está basada En la fe Aleluya Y tú tienes que creer De todo corazón Que tú has sido Redimido Con la sangre Del cordero Que tú eres Un hijo del rey Y que tú puedes Venir y sentarte A la mesa del rey Y pararte Delante del trono Del rey Sin ninguna acusación ¿Cuántos Se están entendiendo Esa palabra? ¿Cuántos dicen A ven a esto? Aleluya Una fe grande Es una fe Que no admite Condenación Aleluya Déjenme decirle Amados hermanos Ustedes han visto Gentes en espera De un milagro Que está siempre Dando gritos Yo estoy de acuerdo Amados hermanos Déjenme decirle De llorar Delante de la presencia De Dios Pero hay gentes Que lloran Por condenación Cuando pasan Al altar Se sienten Inmundos Se sienten Culpables Pero yo vengo A decirte En este día De que la salvación No es una vacuna Y con esto No te quiero decir Que podemos Andar en pecado Porque el que peca E hijo del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Si o no Pero la palabra De Dios dice Que si nosotros Hemos cometido Errores Abogados Tenemos para Con el padre A Jesucristo Su hijo Aleluya Y el abogado Amados hermanos No viene y te pregunta Que tú hiciste Cuando tú empiezas A contar Tú eres loco Muchachos Tú eres diablo Vos tú eres un criminal Y como tú te crees Que yo te voy a defender El abogado no dice así ¿Verdad que no? El abogado Amados hermanos Viene ready Tu rambo Para defenderte Hasta el final Así mismo Es Jesús Iglesia de Jesucristo Él no te condena Él no te acusa Él no te juzga Él te defiende Hasta el final Amén Dale un fuerte aplauso Reyes Reyes Ahí hay aquí Recibiendo esa palabra En el día de hoy Aleluya Aleluya Porque es por la gracia Amados hermanos Amén Nosotros tenemos Que apoyarnos Para nosotros Terminar bien Tenemos que apoyarnos En la gracia de Dios En el favor En el poder de Dios Nosotros tenemos Que aprender Amados hermanos A conocer Que es misericordia En Mateo capítulo 15 El versículo que estaban Leyendo al principio Mateo 15 22 Aquella mujer Dice la palabra De Dios He aquí una mujer Cananea Que había salido De aquella región Y clamaba diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De mí La palabra misericordia Amados hermanos Significa Un favor Inmerecido Y aquella mujer Lo que le estaba diciendo Al Señor En ese momento Era Yo sé Que yo no lo merezco Pero si sé Que tú eres El hijo de David Que tú eres El redentor Del mundo Que tú eres El que habría de venir Y por eso Yo me apoyo En tu bondad Porque yo creo Que todo es posible Para aquel Que puede creer Aleluya Dale un aplauso Al Rey de Reyes Todo es posible Para aquel Que puede creer Aleluya Déjenme decirle Amados hermanos Si Dios No te mató Cuando tú lo odiabas Te vas a matar Ahora que tú lo amas Amén Sorry Que Cristo te ama Si Dios No acabó contigo Cuando tú le dabas La espalda Vas a acabar contigo Ahora que tú le das El rostro Amén Que tú le das Tu corazón Que tú le das Tu alma Vas a acabar contigo No Reconoce que Él es tu padre Y un padre eterno No reniega De su paternidad Amén Aunque nosotros Seamos infieles Él permanece fiel Recordemos la historia Del hijo pródigo Cuando el hijo pródigo Regresó El padre no le dijo Sin vergüenza Vete de mi casa Tú eres loco Tú eres un mal agradecido Después que acabaste todo Viniste otra vez No El padre no le dijo así La palabra de Dios Relata De que lo recibió Con los brazos abiertos Le puso el mejor traje El mejor anillo Le hizo una fiesta Así mismo Amados hermanos Es la misericordia De Dios Aleluya No dejes que el diablo Te robe tu milagro No dejes que el diablo Te robe tu bendición Crea en la misericordia De Dios En el favor de Dios En el poder de Dios Amén Dale un aplauso El rey de reyes Aleluya Aleluya Te adora mi alma Jesús Ustedes saben Amados hermanos Yo muchas veces Me he encontrado en lugares Predicando Esto me sucedió En Puerto Rico Y hay gente que pasan Con una enfermedad Para que oren por ellos Y cuando estoy allí Pasa una mujer Y me dice Ay pastora Yo quiero que usted ore por mí Pero mire Yo he estado alejada Del Señor Por mucho tiempo Y yo sé que todo Lo que me está pasando Es por Por lo mala que yo he sido Y yo le pongo la mano En su cabeza Y le digo El Señor dice Que Él no te acusa Que Él te perdona Aleluya Y comencé a orar Por esa mujer Y saben que sucedió El Señor la libertó La sanó Hizo pum Y la llenó Del Espíritu Santo de Dios Porque esa es La misericordia de Dios Que es nueva Cada mañana Da un grito de guerra Da un grito de júbilo Y da un aplauso Al misil El cordioso Aleluya Porque su misericordia Son nuevas Cada mañana Aleluya Te adora mi alma Jesús Te adora mi alma Jesús Ustedes saben Quien es El hombre Más peligroso De este mundo El buen nono El buen nono Aquella persona Aquella persona Que tú le predicas Y dices No yo soy bueno Mire yo no le hago mal A nadie Mi Mi religión es Amar a mi hermano Y yo le digo Pero mira que interesante Entonces eso significa Que tú vas a ser El más bueno en el infierno Sorríe que Cristo te ama Porque yo quiero Que tú sepas Amados hermanos De que tu propia justicia Viene siendo Trapo de inmundicia ¿Cuánto lo creen? Amén Nosotros Amados hermanos Necesitamos de Jesús La palabra dice Que el que se humilla Alcanzará misericordia Que el que se humilla Dios lo ensalza Que el que se humilla Alcanzará gracia y favor Nunca te presente Delente del Señor Con un corazón Altanero Preséntete con un corazón Contristo y humillado El cual Dios ama Busca y liberta Porque un corazón Contristo y humillado No lo desprecia Dios Da un grito de guerra Aleluya Aleluya Un corazón Contristo y humillado El Señor jamás Lo depreciará Aquella mujer Amados hermanos Se presentó Delante del Señor Y le dijo Señor Socorreme Y ella le dice Yo sé que soy cananea Yo sé que he sido Una sinvergüenza Yo sé que soy Una idólatra He sido una pagana Es más Mira Señor Yo he sido Hasta media loca Yo ni siquiera He ido a la iglesia Y de colmo de mal El Señor le dice Eres una gentil Eres una perrilla Y ahí dice Un momento Yo podré ser Lo peor Pero si sé Que tú eres Lo mejor Que he descendido Del universo Aleluya Y a la persona Que te queda a tu lado Yo seré lo peor Pero si sé Que eres Lo mejor Que me ha pasado Amén Pero tú eres Lo mejor Que ha descendido Del universo Aleluya Y el Señor Jesús le dice Bueno Bueno solamente hay uno Y es Dios Es mi Padre Que estás en los cielos ¿Cuánto dicen Amén a esto? Amén El Señor usa esto Amados hermanos Para ilustrar Lo que es la palabra Misericordia Que es un concepto Tan difícil de entender Pero el Señor No las ilustra De esta manera Y le dice Ustedes siendo Malos padres Sabrán dar buenas Dádivas A sus hijos Cuanto más Mi Padre Que estás en los cielos Os sabrá dar buenas cosas Esta es la fe Amados hermanos Que se necesita Para ver cosas Sobrenaturales Recuérdate Que una gran fe No admite Condenación Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Punto dos Una gran fe Resiste Dale otro aplauso Al Señor Dale otro aplauso Fuerte al Señor Aleluya Una gran fe No se intimida Por el tamaño Del problema Amén Gloria a Jesús Cuando aquella mujer Se presentó Delante del Señor Le dijo Mi hija Está siendo gravemente Atormentada Por un demonio En aquellos tiempos Amados hermanos Era como que tú Te dieran un diagnóstico Una sentencia de muerte Era como que te dijera Usted tiene una enfermedad Incurable Y aquella mujer Se presenta Con este problemazo Porque era un problemazo Y una sentencia de muerte Donde los doctores Y los doctores Le dicen Bueno Esto es algo espiritual Y nosotros No podemos resolverlo Pero aquella mujer Amados hermanos No se intimidó Por la magnitud Del problema Porque ella sabía Que todo problema Grande Puede resolverse Cuando le servimos A un Dios grande Aleluya Aleluya Porque a mí no me importa Cuán grande sea Tu problema Cuán grande sea La enfermedad Cuán grande sea Tu deuda Si nosotros Le servimos A un Dios grande Todo poderoso Cuánto da un gloria A Dios A eso Aleluya Yo siempre le digo A los hermanos No le diga a Dios Cuán grande Es tu problema Dile a tu problema Cuán grande Es tu Dios Cuánto da un grito De guerra A eso Aleluya Aleluya Quiero que sepan Iglesia de Jesucristo Que para Dios No hay nada Imposible No hay nada Imposible Iglesia de Jesucristo Para el Señor Una fe grande Nos intimida Por la magnitud Del problema Yo escuchaba Mados hermanos Yo escuchaba Un testimonio Que me dio Tanta risa Y era de Unos pastores Que vinieron Del África Y no es la persona Que ustedes se imaginan Era un pastor Que estaba conversando Con otro pastor Y el pastor Le dice El pastor Que vino del África Le dice Hay hermanos Que se intimidan De orar Por un dolor De migraña Pero en el África Cuando una persona Muere A los 20 minutos Ya hay Ede Ustedes se imaginan Amados hermanos Un muerto Allí Agilado Velándolo Por 3 y 4 días Una persona Que ya Estaba Como dijo La hermana De Lázaro Señor Pero ya hay Ede Y aquel muerto Lo estaban Paseando Por la iglesia Y había Muchas hermanitas Tutti frutti Con un pañuelo En la nariz Pero esto apesta Pero esto Y era demasiado Aquellas Ustedes no miran Aquellas hermanitas Que todo Le dije Y dije Dale bueno Y decía Pero ya esto apesta Y aquel pastor Africano Empieza a orar Y empieza a hablar En lenguas Y le dice Hermano A ti te digo Levántate Muerto Levántate Hermano Párate de ahí Tú no has terminado La obra que empezaste Aquí en la tierra Todavía te falta Párate de ahí Hermano En el nombre de Jesús Y aquel muerto Se paró Y la gente Aleluya Santo Santo Aleluya Y el muerto Empieza Gloria Gloria Pero no era llamando A gloria En la suegra Rosy Era dándole Gloria a Dios Era diciendo Gloria a Dios El muerto Empezó a darle Gloria a Dios Aleluya Aquel pastor Amados hermanos Se le han parado Le han resucitado 450 muertes Y él dice Que su meta Es 500 Y el otro pastor Le dice Pero como que Ustedes se le han parado Tanto muertos Porque a mí Todavía no se me ha parado Uno Y él le dice Y él Y él le dice El problema es ¿Cuántas veces Tú has orado Por un muerto? Y él dice Ninguna Dice El problema Es que cuando Se te paga El primero El próximo Funeral Es el tuyo Porque te veo Que está asustado Porque Una fe Grande a los hermanos No se intimida Por la magnitud Del milagro ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso Gloria a Jesús Aquella mujer Amados hermanos Se presentó Con un problemazo Pero yo quiero Que ustedes sepan Que muchas veces A nosotros Como pastores Se nos presentan Los papahupas De los problemas Que tenemos que resolver Pero yo quiero decirte Que aunque tu problema Sea como Goliat Sea gigantesco Para Dios No hay problemas Grandes No hay nada Imposible Cuando tú le crees A un Dios Grande Cuando tú le sirves A un Dios Grande Todopoderoso No hay nada Imposible Para él Aleluya Porque recuérdate Que una Fe grande No se intimida Por la magnitud Del problema Dale un aplauso Al Señor Amén Gracias a la fuerte Así para él Gloria a Jesús Punto número tres Una fe grande No se debilita Por las gentes Que le rodean Vuelvo y te repito Son tres Una fe grande No se debilita Por las personas Que les rodean Aquella mujer Amados hermanos Se presentó Con un lío Y no de ropa Que la mujer Tenía un lío Grande Primeramente Le clama a Jesús Y él Ni siquiera Le respondió Palabras Quiere decir Que no le hizo caso Y de colmo Vienen los discípulos Y le ruegan Al Señor Despídela Puesta voz Detrás nosotros Pero aquella mujer Amados hermanos No se No se intimidó Aquella mujer Aquella mujer No se debilitó En la fe Recuerda que A Bartimeo El ciego Bartimeo Él clamaba Cuando él oyó Hablar de Jesús Y oyó que Jesús Iba pasando por ahí El ciego Bartimeo Empezó a clamar Y decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y la multitud Se le tiraba encima Para que él Se callara Pero dice Que él gritó Más fuerte Y más fuerte Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Porque una fe Grande No se debilita Por la gente Es que le rodean Aleluya Recuérdate Muchas veces Amados hermanos La gente Nos van a aplaudir Pero otras veces No van a escupir Pero yo quiero Que tú sepas De que tú No dependes De la gente Tú dependes De Dios Digo Tú dependes De Dios Una fe Grande No se debilita Por la gente Es que le rodean Si tú estás Esperando Algo grande De parte de Dios Aprende a esperar Ahora si Lo que tú Estás esperando Es algo pequeño Pues hazlo tú Sonia que Cristo te ama Yo quiero que ustedes Sepan a los hermanos Yo recuerdo Que cuando yo daba Mi testimonio En la iglesia Que yo decía De que el Señor Nos había hablado A mi esposo A mí Que nos ibas a bendecir Con los hijos Maravillosos Que nos iba A llevar a las naciones Y cuanta cosa Recuerdo que en la iglesia Había una hermana Perdón Una hermana No una prima Yo siempre digo Que en la iglesia Hay primas Y hay hermana Está el trigo Y está la ciseña Y aquella prima Decía Y la vieja Pare Y recuerdo Que yo fui un día Y le dije Oye mi amor Tú te recuerdas La historia De Sara y Abraham Me dice Sí, claro Digo yo ¿Y cuántos años Era que tenía Sara Cuando ella quedó embarazada? Y tú no sabes eso Noventa Digo yo Pues tú sabes qué A mí me faltan cincuenta Para cumplir noventa Estoy embarazada La vieja Seguimos pariendo Y le pongo la mano La fe La certeza De lo que se espera Escucha bien Como cuarenta Que ese problema No es de ella Es mío Decía Jehová Y yo la he elegido A ella Para avergonzar A ustedes Le decía el Señor Porque sabe Que son ustedes Una partida Envidiosa Una partida De hipócrita Porque le muestra Una cosa Por delante Y por detrás Son otras A mí me sacaron No me sacaron El Señor me sacó Porque yo le decía La verdad en la cara Y el Señor Le dice ¿Por qué no le piden Perdón a mis siervos? Y la primera Que se paró Fue a la pastora Y yo le digo ¿Y tú me tienes envidia? Me dice No es que yo Te tengo envidia Pero yo digo ¿Por qué tú Oras tanto? Para que Dios Te sane Porque ya quisiera Yo que Dios Me use Como te usa a ti Y estar como tú estás Digo yo Oh eso no es envidia Eso se llama Envidia de la buena ¿Verdad? Y ahí se fueron parando Todas Una por una Y una me dice Dice ella Mira No es que yo Te tenga envidia Pero yo digo Que Dios no me usa A mí Como te usa a ti Digo yo ¿Sabes por qué? Porque Dios Es calardonador De lo que le busca Empieza a buscarle Empieza a servirle Deja la envidia Deja la crítica Deja la murmuración Y empieza a buscarte a Dios Y el Señor Te va a usar Aleluya Porque hay gente Porque hay gente Amados hermanos Que no entienden Es que no entienden Que cuando tú Vienes y le cuentas Tus sueños Las maravillas Que Dios Está haciendo contigo Bueno y te digo Hay gente Que son envidiosas Que dicen Señor Pero por qué a ella Y no a mí Pero saben por qué es No es porque esa persona Sea mala Es porque no está Al nivel espiritual Que tú estás Es porque no tiene El nivel de fe Que tú tienes Aleluya Y por eso muchas veces No puedo entenderlo Pero recuérdate Que una gran fe No se debilita Por la magnitud Del problema Aleluya Una gran fe Resiste todo Lo que se le presente Una gran fe No se debilita Por la magnitud Del problema Aleluya Ni por la gente Que le rodean Recordemos de Abraham En Romanos Capítulo 4 Versos 18 Y 19 Esperanza Contra esperanza Recordemos cuando Abraham Se le había dicho Que sería Padre de multitudes Y el Señor Le dijo Si puedo contar El número De las estrellas Así será Tu descendencia Aleluya Pero en el verso 19 Dice que Abraham No se debilitó En la fe A pesar de que Su cuerpo estaba Ya como muerto Siendo casi De 100 años Abraham Siguió creyendo Una fe grande No se debilita Por la gente Que le rodea Abraham Seguía creyéndole A Dios El Señor Está buscando Hombres como Abraham Mujeres Cananeas Mujeres Como Sara Como Ana Que le crean A Dios Cuántas mujeres Cananeas Hay aquí Cuántas mujeres Le creen A Dios Cuánto quieren Recibir Su bendición A cuánto El Señor Le ha hablado A cuánto Le ha aumentado La fe Pues pónganse De pies Gloria a Jesús Aleluya Vamos a empezar A darle Gracias a Dios Empieza a llamar Las cosas Que no son Como si fuese Levanta tus manos Y cierra tus ojos Y empieza a darle Gracias a Dios Por el milagro Que ya está hecho Aleluya Santo Aleluya Empieza a darle Gracias a Dios Dile Señor Gracias Porque me sanaste Gracias Señor Jesús Aleluya Santo Te adora mi alma Aleluya Gracias Gracias